Hola amigos, bienvenidos a este su nuevo video tutorial que les habla el ingeniero Edison Viveros. El día de hoy vamos a hacer el ensamble de un escáner 3D láser que nos permite escanear objetos en tercera dimensión y pasarlos a cualquier software que nos permita editarlo o en su caso convertirlo a formato STL o a cualquier formato para las impresoras 3D que comúnmente se utilicen. Entonces vamos a ver como ensamblamos este equipo. Lo que nos trae en nuestra cajita son los siguientes materiales, lo que son los tornillos, lo que son unos soportes, lo que es la parte de las arandelas, tuercas, la parte plástica, la tarjeta de control, aquí vienen todos los componentes, el cableado, viene la cámara, los láser, los soportes, nos trae el motor, perdón, en este caso trae el cargador, la base y el motor. Entonces estos materiales son los que necesitaremos, en la descripción de este video estará donde adquirir esta hermosa máquina. Entonces veamos como comenzamos el ensablaje. Este escáner 3D se llama Ciclop 3D que consiste en una base la cual va a tener un soporte, unas cámaras y un láser que le permite ir escaneando poco a poco la pieza que se va moviendo a través de un motor paso a paso. Entonces lo primero que vamos a ensamblar es la base. Entonces aquí tenemos el sistema que nos va a permitir mover, este no tiene lado, como se pueden dar cuenta, es una balinera super gigante, digámoslo así. Tenemos los soportes, los cuales los colocaremos de esta manera. Y aquí tenemos los tres tornillos que son los únicos que vienen en este kit. Entonces los colocamos. En la parte posterior viene lo que es el protector, lo podemos retirar o si gustan lo dejan así. Lo colocaremos de esta manera para poderse ajustar. Ahora armaremos el soporte de lo que es el escáner Ciclop. Lo colocaremos de esta manera para poderlo ensamblar. Entonces tiene que coincidir la parte de los tornillos o de los huecos para colocar las varillas. Son dos varillas largas y una corta. Entonces colocamos lo que es la tornillería, las tuercas, las cortas que nos van a hacer. Entonces vamos a hacer las notillas y la corta. Entonces van a hacer algo muy fuerte y que es el primer otro que nos va a hacer, es lo que no es el primer otro que nos va a hacer. Entonces vamos a hacer. Acabamos. VENIAS. VENIAS. LESÍAS. VENIAS. 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 Gracias. Ahora ubicaremos lo que son la parte de la tornillería en la parte superior por donde se encuentran las guías. Entonces colocamos la respectiva arandela, colocamos la tuerca y comenzamos a ajustar. Gracias. Gracias. Ahora vamos a ubicar el motor, este es un motor paso a paso, modelo 42HE3DA1, estas son de los famosos RepRap de las impresoras. Lo ubicamos, vamos a ubicar lo que es la respectiva tornillería, ubicamos lo que es el cabezal y por esta ranura atornillaremos el conector. Ahora lo que haremos es ubicar los tornillos de cada uno de los lados y ubicaremos el láser. Estos son los dos láser, son láser convencionales con la diferencia que tienen una parte de un lente especial que se encarga de que el láser salga de forma no tipo punto, sino vertical. Entonces ubicamos el láser que quede bien colocado. Ahora ubicamos lo que es la tarjeta controladora. que es una tarjeta arduino 1, la cual ya trae lo que es el firmware instalado, lo vamos a colocar de esta manera para colocar el respectivo cableado, entonces con la ayuda de un destornillador o desarmador ubicamos el tornillo. Gracias. 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 background Después de tener organizado el cableado, como se pueden observar, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ya tenemos la tarjeta atornillada, los cables completamente ajustados, cableado del motor, alimentación y cable. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar la cámara como ya les había mencionado y vamos a ajustar ya nuestro proyecto. Ahora lo que queremos es colocar este acrílico en esta guía, pero en mi caso llegó simplemente fue un papel y una impresión. Este es con el que nos va a permitir calibrar el láser y todo el sistema. Entonces para mi caso lo voy a pegar. Lo primero que necesitamos es pegar lo que es la parte de calibración, la plantilla. Esta plantilla tiene de cada cuadro aproximadamente 3.2 milímetros. Lo siguiente es desde la plataforma con una regla, un pie de rey. Ubicamos y medimos exactamente el primer cuadro. Dice que mide 35 milímetros. De esta manera sabemos con exactitud lo que es el nivel de la plataforma. Entonces lo ubicamos en la parte frontal, en toda la esquina. Ahora lo que necesitamos es descargar los siguientes programas. Vamos a la página bq.com. Recordemos que este escáner se llama Ciclop BQ, que es de esta empresa. Aquí está el firmware. En la parte de abajo podemos ver los drivers de la cámara, los drivers FTDI. Hay diferentes versiones de este escáner 3D. Entonces bajamos a la parte inferior y descargamos Orus, versión 0.24 para Windows. Más abajo están algunos otros programas que en este momento no los necesitaremos. Lo importante es este primer programa. Lo descargamos y lo instalamos. Lo primero que debemos hacer es abrir el software, vamos a archivo y le damos conectar. En este caso ya lo tengo conectado. Lo siguiente es tomar esta medida desde la base hasta el primer cuadro, 34.3, lo pueden observar en la cámara, que es la medida desde la base hasta nuestro patrón de medida. La cámara debe estar bien calibrada. El motor debe estar girando en este sentido, en contra de las maneras de reloj. Si gira de esta manera, significa que los cables quedan al revés. Se debe ajustar todos los parámetros de forma apropiada. En el caso que la cámara no la quiera detectar, damos clic en Preferencias. Escogemos el COM del archivo o de nuestro Arduino, Arduino 1, y le damos, por ejemplo, Cargar firmware. Le damos OK. Y en este caso, si la cámara 0 no la reconoce, puede reconocer la cámara 1. Entonces le damos Conectar. OK. Significa que la cámara 0 era la correcta. Luego vamos en la parte de Control, y vamos a Control de láser. Presionamos el izquierdo, y aquí podemos observar el láser izquierdo, que está completamente calibrado y paralelo. Luego le damos Láser Derecho, y de igual manera. Está calibrado y está derecho. El movimiento lo podemos calibrar de esta manera. Solamente movemos lo que es la boquilla, y podemos calibrar el láser. Después de haberse hecho esto, verificamos el control del motor 045200200, y si le damos Mover, mire, él trata de moverse lentamente. Significa que el motor está funcionando perfectamente. Luego vamos a Control de cámara, y en Control de cámara, por ejemplo, podemos cargar la configuración normal. Vamos a restaurar los parámetros. Estos son los parámetros normales que la cámara trae calibrado, pero tiene mucho brillo. Entonces bajamos todo el brillo posible. Lo importante es que se pueda observar con claridad la imagen. Luego le damos clic en Saturación. Exposición la dejamos de esa manera. Ahí está bien. Y ahora si vamos a Archivo, Lanzar Wizard. Colocamos la imagen como nos recomiendan, y tiene que observarse en la imagen los cuadros. Si se pueden dar cuenta, en este caso no se los puede observar. Entonces le damos alto. Aquí damos la distancia, 34 punto y algo que nosotros teníamos. Le voy a dejar 34 nomás. Y aquí nos aparecen los colores. Manualmente movemos para observar que el patrón se pueda detectar en ambos sentidos. Como pueden observar, se detecta muy bien. Dejamos en la posición como aparece en la imagen. Esto hay que realizarse cada vez que usted vaya a escanear un documento, o un archivo, o sea, me refiero a un objeto como tal. Entonces le damos comprobación. Nos aprobó, significa que está bien. Damos clic en Siguiente. Se coloca nuevamente la imagen como aparece. Le damos clic en Calibrar. Listo. Correcta calibración. Le damos clic en Siguiente. Resolución alta. Láser ambos. Escaneo con textura. Para que pueda detectar cualquier propiedad que tenga el objeto. De esta manera ya queda completamente calibrado. Después de realizar la calibración, colocamos un objeto. En este caso colocaré este estuche. Hay que reconocer aquí un parámetro. Que dado el caso, el color negro no lo va a tomar porque es el mismo color de la plataforma. Por tanto, aumentaremos un poco el brillo. Disminuiremos el contraste para que se detecte como una escala de gris. Lo colocaremos. Luego vamos a Generación de nube. Y especificamos qué altura va a tener el objeto, pues que vamos a escanear. El tamaño es el mismo tamaño del cilindro. Damos Play y comenzará el escaneo. Aquí en el ojo podemos darle clic y podemos observar el láser como va iluminando y como nos va indicando lo que va escaneando. Si necesitamos un diámetro menor, o sea más preciso, disminuimos y con eso se va haciendo más selectivo. Gracias. 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 Aquí podemos observar el objeto completamente escaneado. Estos errores que salen son a causa de la calibración. Hay que reconocer que esta impresora es muy susceptible a cambios de luz, contraste, color, por lo cual se recomienda siempre utilizarla o primero optimizarla. Cuando ya la tengamos optimizada, ya la podemos utilizar de forma adecuada. Por ejemplo, podemos observar las líneas blancas que están en la parte superior. Esto es ruido, que simplemente detectó colores donde no lo sabía. Trató de ir dando la forma, pero en algunas partes se perdió. Y en este caso, aquí sí se alcanza a apreciar que dice Profesional. Insisto, esto depende simplemente de la configuración. No tiene nada que ver con el escáner como tal. Hay objetos que se los puede escanear muy bien y si cambiamos los pasos del motor podemos escanear con mayor precisión. Como se pueden dar cuenta, es una forma muy sencilla de utilizar este escáner. De igual manera, les dejaré el PDF donde está la completa calibración y todos los detalles para obtener excelentes resultados. En un próximo video estaremos mirando cómo importar estos archivos en nuestra impresora 3D. O sea que escanearemos un objeto después de una correcta calibración y lo importaremos. No te olvides de suscribirte a mi canal, idronix.com, si este material te gustó. Deja tus comentarios, comparte este video, dale clic en me gusta y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. 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 Gracias.